La Bolsa Mexicana de Valores suspendió la cotización de TV Azteca del empresario Ricardo Salinas Pliego debido a un incumplimiento en la entrega de información financiera de la empresa. La suspensión de la cotización a que se refiere este aviso podrá durar hasta en tanto la emisora no divulgue la información faltante, se lee en un comunicado. La Bolsa Mexicana de Valores detalló que los intermediarios del mercado de valores deberán abstenerse de canalizar solicitudes u órdenes tendientes a celebrar operaciones con los valores de la empresa. En marzo, las acciones de la televisora propiedad de Salinas Pliego sufrieron una fuerte caída en la Bolsa Mexicana de Valores y se hundieron más de 31%. La caída se dio un día después de que un tribunal de Estados Unidos informó que varios acreedores realizaron una petición involuntaria de bancarrota contra la firma después de que dejó de pagar sus compromisos financieros. Sin embargo, en redes sociales el propietario de Grupo Salinas aseguró que tiene otros datos sobre la supuesta quiebra de TV Azteca y que todo está bajo control.